¿Cuándo fue la última vez que pensaste en el cielo, en ese lugar en donde el Señor habita? Muchas veces como cristianos no pensamos en ese lugar al cual el Señor nos dio acceso por la sangre de Jesucristo. El Señor Jesús, el Padre y el Espíritu Santo tienen un lugar en donde habitan. Ellos moran en la vida del creyente, absolutamente, pero el Señor está en los cielos. Y el cielo es un lugar físico. Y en este curso quiero que podamos explorar tres cosas. Número uno, ¿cuál es el lugar en donde Dios habita? Hay una conexión perfecta y también una diferencia entre la Nueva Jerusalén, el templo, el trono de Dios. El lugar en donde todos los santos de toda la historia están frente al Señor clamando, respondiendo a la belleza de Dios. Clamando por la justicia venidera cuando el Señor se manifieste en la tierra. Es el lugar en donde tú y yo vamos a estar por siempre. Todos nuestros seres queridos que han muerto en el Señor, junto con todos los cristianos de la antigüedad, están en ese lugar. Número uno, vamos a explorar cuál es ese lugar. La Biblia nos tiene que decir muchos. Hay cientos de versículos que nos abren la realidad de la verdad, de lo que Dios quiere revelarnos acerca de ese lugar. Número dos, vamos a estudiar también cuál va a ser el destino del cielo viniendo a la tierra. Vamos a explorar esos versículos maravillosos que nos van a ayudar a poder conectarnos con la esperanza de los hombres de Hebreos capítulo 11. Que vivieron esta vida esperando una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Hay una ciudad que Dios fundó y esa ciudad fue revelada a estos hombres, Abraham, Moisés, Enoch, David, los profetas y aún los apóstoles recibieron esa revelación de que hay una ciudad en el cielo que va a venir a la tierra. Vamos a ver esas dinámicas bíblicas que van a inspirar tu corazón para vivir como los hombres de Hebreos 11. Tenemos que ver y recibir la revelación que ellos recibieron. Y número tres, vamos a ver cómo podemos tener acceso hoy. Estoy convencido de que la revelación del cielo, todos los detalles que Dios nos da acerca del cielo, cuando nosotros exploramos este tema más y más, cambia nuestra realidad cuando cerramos nuestros ojos y nos conectamos con el trono de Dios. Tu vida de adoración cambia, tu vida de adoración cambia y dejamos de estar sujetos a la calidad de la alabanza que hay en la tierra y empezamos a depender más en la gloriosa habitación y adoración a la cual nos estamos uniendo en el cielo. Y podemos juntarnos con millones y millones de ángeles y los santos que están clamando ese canto por los siglos de los siglos. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. El cielo es un lugar real y quiero invitarte a este curso online en donde vamos a pasar cinco semanas estudiando a profundidad esto. Y también algunos errores como la mitología griega y también el pensamiento de Aristóteles y Platón se infiltró en nuestra manera de ver la realidad. Pero cuando podamos quitar esos obstáculos del camino y podamos ver la perspectiva bíblica verdadera de lo físico del cielo, de lo real que es el cielo y del acceso que tenemos, entonces nuestra vida va a ser transformada. Así que te espero y no te lo pierdas. Dios te bendiga. Dios te bendiga.